Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal nuevamente, gracias por estar conmigo una vez más. El día de hoy quiero compartir con ustedes este video que se trata de una manualidad muy especial donde les voy a estar enseñando cómo hacer una casita de muñecas con tan solo una caja de zapatos. Es una manualidad que me la han estado pidiendo por mucho, mucho tiempo. También quiero dejarles saber que la manualidad se trata, diría yo, 99% con materiales reciclados y es muy, pero muy fácil de realizar. Pero lo más especial de esta manualidad es que no estoy sola, sino que me está acompañando una personita muy especial para mí. Su nombre es Iris. Yo anteriormente ya he hecho otro video colaborativo con ella. Se trata de ella, de Iris, del canal del Carmen Artesanal. Yo les voy a dejar el enlace aquí en la pantalla como también en la descripción de este video, en la parte inferior de la pantalla donde están viendo. Y también a continuación les voy a dejar una foto de la manualidad que nos está compartiendo ella en su canal. No se trata de una casita de muñecas, así exactamente, pero sí se trata de un organizador decorado y en forma de una casa de muñecas. Le ha quedado precioso. Les dejo una foto a continuación. Te mando un beso enorme, gigantesco, Iris. Gracias nuevamente por hacer un video colaborativo conmigo. Yo sé que muchos de ustedes la conocen y si no, pasen a ver su canal. Tiene tantísimas manualidades y mucha creatividad que ella nos compartió en su video. Mucho amor, mucha dulzura, muchas cosas lindas. Así que pasen a conocerla. No me quiero extender mucho porque el video es un poquito largo, así que las dejo a continuación con el paso a paso. Adiós. Bueno, para esta manualidad yo voy a estar reciclando una caja de zapatos y la voy a usar de esta manera, así como la están viendo. Ahora necesitamos reforzar estas aberturas para que no se nos vaya a desarmar la casita luego. Yo la voy a estar haciendo a dos pisos, así que recorté un cartón que fuera del mismo largo, pero en este caso yo le corté un poquito menos que el ancho. Pero antes de pegarlo en la casita quiero forrarlo y voy a estar usando este papel estampado que yo tengo que tiene como estos diseños y parecieron como baldosas. Si ustedes no tienen este papel en casa, obviamente pueden usar lo que tenga, cinta, papeles de regalo, lo que tengan al alcance. Cuando tenemos el piso forrado yo lo voy a plastificar con esta cinta de embalar y esto lo va a ayudar a que sea más resistente y más duradero también. Bueno, con una regla y un lápiz lo que hice fue medir y marcar esas líneas que me van a servir como guía para saber los recortes que tengo que hacer con los papeles y poder forrar así cada cuarto de diferente manera. Es totalmente opcional, pero si ustedes quieren pueden hacerles unos divisores aquí, obviamente los vamos a forrar. En este caso yo tengo un cartoncito que le hice este doblez a la mitad para que solo pegue la mitad del lado de adentro y la otra va a quedar como una puertita. El papel que tiene estampado así de piedritas le he empezado a forrar los costados de la, digamos, la cerca o la parecita que va a ser el patio, porque esto va a ser el patio, no sé si se lo había contado. Y esta parte de adelante la corté aquí y aquí y le doblé esta parte para que sea una puertita para entrar a la casita por el patio. Y bueno, así ya queda la cerca toda terminada. Y la puertita la forré con el papel de madera. Ahora vamos a forrar esta parte. También, obviamente, tenemos que forrar la parte de afuera. Bueno, ya recorté el retazo de fieltro que voy a usar en este sector. Lo voy a pegar desde la puertita para la izquierda para que cuando se abre no se choque y no se ande levantando. Pero antes de pegarlo voy a marcar más o menos por donde va para poder poner la silicona caliente en el cartón directamente y no en el fieltro. Así quedó forrada. Aquí está el pastito. Aquí ahí puse un papel con este diseño así como de arena. La forré a la caja con estilo así de ladrillo por todos los lados. Y la tapa la forré así como con papel de madera. Así que ya está lista la casita. Ahora viene lo más divertido que es amueblarla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!